¡Suscríbete! Amo las babosas, Granada. ¡Ay, no! ¡Aquí viene el Dr. Black! ¡Los tenemos rodeados, jefe! Ustedes sigan avanzando. Ellos ya no tienen a dónde huir. ¡Ellos se están acercando! ¡No veo ninguna salida! Pronto lucharás, Delfín, con su última babosa. Que, lamentablemente, es esta. Eli, rápido, intentan hacernos retroceder hacia... allá. ¡El gran abismo! El malvado Dr. Black cree que nos tiene acorralados. Pero vamos a cambiar las reglas. ¡Síganme! Eli, ¡el camino se termina! ¡No hay escapatoria! Si Black nos llevó hacia allí, haremos exactamente lo que él quiere. ¡Ah! ¡No! ¡Bajo cuadra! ¡Bajo Tierra! ¡Bajo Tierra! ¿De veras creíste que podías modificar las reglas, Eli? ¡No! ¡Estaremos bien! ¡Debemos usar nuestro dispositivo! ¡Jale la palanca roja! ¡Ahora! ¡Ok! ¡Vamos a aterrizar! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Suéltame! ¿Acaso creíste que no sabía lo que hacía? Bien. ¿Quieren ayudarme a levantarme? Chicos, miren eso. Creo que nos deshicimos de ellos, ¿no, jefe? Aunque logren sobrevivir a la caída, no tendrán escapatoria. ¡Ya, vámonos! No esperaba hallar algo como esto aquí. ¿Y qué crees que sea? Yo he visto uno de estos antes. Se parece mucho a el descenso. Si los Shane pudieron construir un elevador desde la superficie bajo tierra, también pudieron construir uno desde bajo tierra hasta aquí abajo. ¿Para qué querría un Shane venir aquí? Me alegra que preguntaras, porque pronto ha desarrollado una muy convincente teoría. ¿Verán? Pronto. ¡Shh! ¿Qué crees que es? No tengo idea. Pero al parecer, están interesadas en bajar. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¿A dónde se dirigen? ¿Dónde estamos? Eli, son babosas. Hay algo diferente en ellas. Solo sé que ese campo de fuerza es increíble. Y no quisiera averiguar qué hay ahí detrás. Miren, el Clan Sombra. Oigan, chicos, con calma. No vayan a hacer movimientos bruscos. Solo me pondré esto para intentar entenderte, ¿ok? ¿Quién eres? ¿Cómo es que tienes el Sombra, Doctor? Responde. Soy Eli Shane. Pertenecía a mi padre. ¿Qué es este lugar? Han llegado al límite de Bajo Terra. Ustedes deberán atravesar el cruce. Justo a tiempo. ¿Un cruce? ¿A dónde? A las cavernas profundas. ¿Dónde habita el flagelo? Nuestras babosas guardianas nos protegen de sus ejércitos. ¿Babosas guardianas? Las babosas más poderosas de todas. Dice que los constantes ataques al campo de fuerza reducen su poder. Más guardianas están en camino, pero no sabe cuánto podrá resistir. Podría caer en cualquier momento. ¿Nuestras babosas pueden ayudar? Tienen babosas poderosas, ciertamente. Son muy impresionantes. Pero ellas no están listas para ser guardianas aún. Entonces tendremos que descubrir cómo detenerlos hasta que lleguen todos sus refuerzos. No conozco otra forma de reforzar ese portal. La única manera de hacer eso es luchando contra ellos. ¿O riesgarían su vida por esto? Somos la banda de Shane. Podemos hacerlo. No podemos abrir el portal, pero esto los transportará ahí dentro. ¿Quieren oír las buenas o las malas noticias? Es un viaje arriesgado, ¿no es así? Sí, él asegura que esto no funcionará adentro. ¿Y cuál es la buena noticia? Que salvaremos a Bajoterra del peor de los males. Por lo que dijo, si el ejército del flagelo logra entrar, no podremos detenerlo jamás. Bien, entonces, ¿qué estamos esperando? Será mejor que se vaya. Bienvenidos a las cavernas profundas. ¡Bienvenidos a las cavernas profundas! ¡Y ese debe ser el flagelo! ¿Cómo vamos a detener a esta cosa? Disparen cuando yo les diga. ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué sucedió con ellas? No se transformaron. Aquí la energía oscura debe anular todos sus poderes. ¡Mediterrestres! ¡Ríndanse o desaparecerán! Ellos están arrojando lava. ¡Corran! ¡¿Qué? ¡Agua oscura! Ustedes vendrán con nosotros. Me parece que no tenemos otra opción. Empiezo a extrañar a las malvadas. Eli, mira. Ya lo veo. Es el sol. No tenemos muchas oportunidades de aceptar nuevos visitantes aquí. Sus babosas guardianas se ocupan de eso. ¿Quién es usted? Yo soy Sulfuro, el comandante del flagelo. ¿A qué han venido, mediterrestres? Ha intentado derribar nuestro campo de fuerza. Vinimos para detenerlo. ¿Y cómo les va con eso? Podría ir mejor. Pero justo ahora, un ejército de babosas guardianas viene en camino a defender el pasaje. Tal vez ellas ya estén ahí. Que así sea. Aunque caiga nuestro Behemoth, tenemos otras formas de llegar al reino de arriba. Y cuando Bajo Terra quede devastada, nuestro camino continuará para recuperar lo que es nuestro. Vamos a tenerlo todo. ¡Sí! Pues lo detendremos. Sabe todo Bajo Terra lo hará. Muy osado para venir de un chico joven. El campo de fuerza está por romperse. Una legión del flagelo se prepara para el asalto final. No hay mucho más que puedan hacer, excepto mirar. Claro. Eso lo explica todo. Él dice que te conoce muy bien. Dice que eres un Shane. Eso te vuelve útil para mí. Y eso, amigo Shane, les ha salvado la vida. Búsquenles un cuarto. Pueden quedarse con sus inútiles babosas. Eso les recordará que aquí, sus pobres poderes no sirven para nada. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ey! ¿Cómo sabes quién soy? Al menos dime tu nombre. Es algo justo. No pueden dejarnos aquí, Eli. Ese Behemoth romperá el campo de fuerza en cualquier momento. Ya lo sé. Espero que al menos tengan camas cómodas. Mi espalda no toleraría otra cama de rocas. ¡Ah! ¡Nos ocultaremos por ahí! Esto no se ve bien, Eli Debemos lograr que las babosas funcionen aquí Hay que contrarrestar la energía oscura Agua oscura ¿Estás hablando en serio? Vamos, si tiene una idea Que hable Bien, tal vez podamos usar nuestras babosas aquí abajo Las transformaremos en malvadas De hecho, es una buena idea ¿Qué? Las malvadas usan la energía del agua oscura La misma energía que evita que nuestras babosas se transformen Como malvadas, tal vez sean inmunes ¿Pero qué? El proceso para transformarlas es simple Si quieren, puedo modificar nuestras lanzadoras ¿Qué? No serán tan poderosas como las del Dr. Black Pero aún así, ellas podrán hacer lo suyo ¿Pero cómo? No puedo creer que estén considerándolo Va en contra de todo lo que combatimos Es que ahora combatimos contra eso A veces hay que cambiar las reglas Y ellas no están inconformes Doc puede sanarlas en cuanto volvamos a casa Lo entiendo Pero siempre hay una regla que no puede romperse Y debe ser esta ¿Seguro que quieren hacerlo? Ok No tenemos mucho tiempo Siento hacerte esto, Berpi ¿Ah! No! Silen... Se ve algo adorable. Aunque parece que está poseída por el mal. ¡Berpy! Algunas cosas nunca cambian. Chicos, nuestro espectáculo parece haber llamado su atención. Llegaremos hasta el campo de fuerza y usaremos nuestras malvadas para detener al Behemoth. Bien, recuerden todos. Hay agua oscura aquí. Sean cuidadosos. ¡Cuidadoso es el segundo nombre! ¡De pronto! ¡Aaah! ¡Mediterrestres, ríndanse o nos haremos desaparecer! ¿Sí? Ya oímos eso antes. ¡Todos al muro! ¡Ya! ¡Bien hecho, hielo! ¡Aaah! ¡Also! ¡Espera tu turno! Ese era el último. Ok, chicos. Detengamos a ese Behemoth. ¡Ah! Él es muy grande y nuestras babosas diminutas. ¿Cómo vamos a hacer para derribarlo? ¡Ah! Si no podemos derribarlo, apúntenle al jinete. Veo que han usado nuestra agua oscura. Eso se está volviendo muy popular. Oh, no eres el primero de tu especie en venir. Ya he tratado con humanos alguna vez. Incluso con Unshain. ¡Al ataque! ¡El campo de fuerza está fallando! ¡Las babosas guardianas son débiles! ¡Al fin! ¡Córran al cruce! Intentaremos resistir desde el otro lado. Debes sanarlas. Lo sé. Las sanaremos. ¿Eli? Disparen todo lo que tengan. ¡No deben pasar! Bien, ahora, Berfi. Quiero que los detengas. ¡Vale a toque! ¡El escudo se volvió a formar! ¡Miren! ¡Es Doc! ¡Helai! ¡Deprisa! ¡O no vas a poder salir! Volveremos a vernos, Shane. Realmente nos salvaste, Doc. Ustedes hicieron algo terrible al corromper la esencia de estas babosas. Un acto casi imperdonable. Si te hace sentir mejor, fue de ellas la idea. Dice que cuando nos dijo que nuestras babosas no estaban listas para ser guardianas, no vio a una de ellas. No hay mayor honor para una babosa que servir como mariana. Estamos orgullosos de ti, Doc. Y te veremos pronto. Lo prometo. FAKE ATTā. ESCALO PO limparo en Optimus. ¡Es un minuto que seran! ¡SLUGIRE! Gracias por ver el video.